El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la estrategia de gobierno federal en materia de seguridad en Michoacán y concretamente en el puerto de Lázaro Cárdenas va avanzando. El funcionario federal ratificó que la estrategia consiste en actuar con los instrumentos del Estado mexicano para ir bajando la movilidad que pueden tener los cárteles de nuestro país. Hizo notar que particularmente en este estado se preparó la estrategia durante semanas y meses y que se sigue avanzando en diferentes puntos de Michoacán. Respecto a Michoacán, estamos avanzando en nuestra estrategia. Lo dije en el Senado el viernes pasado y quiero reiterar. El tema de lo hecho en el puerto de Lázaro Cárdenas allá en Michoacán, en el propio municipio, no se elabora de un día para otro. Son muchos los factores que hay que atender y que atendimos para poder implementar esta estrategia. Esta estrategia que ahora lo veo en la suma de varios medios de comunicación en decir que si explotan los minerales, que si lo exportan. Bueno, esto que no es algo nuevo, que se ha venido comentando y que nosotros desde la llegada del gobierno estuvimos investigando, nos hace atender este y los demás puertos para que cada vez con este sistema de inteligencia bajemos la operación económica, financiera de los cárteles en el país. Es actuar con los instrumentos del Estado mexicano para ir, permítanme el término, bajando la movilidad que pueden tener los cárteles en nuestro país. El secretario de Gobernación ofreció garantías a los presidentes municipales que lo soliciten, particularmente de los estados de Michoacán y Tamaulipas. Los alcaldes que nos han señalado en la reunión que tuve, particularmente, allá en Michoacán con los alcaldes y con los diputados, el alcalde que nos pidió seguridad, inmediatamente se lo dimos. A los alcaldes les hice una convocatoria a participar, a decir lo que luego manifiestan y que luego no encontramos en datos firmes y tangibles para nosotros respecto a lo que ellos manifiestan. Hacemos un llamado a que participen junto con nosotros, a que todos ellos y nosotros cumplamos con el deber, con la obligación de dotar seguridad a los michoacanos, que cuentan con todo el respaldo, con toda la voluntad, y que por supuesto si alguno se siente amenazado, como se habla de muchos, que si alguno se siente, incluso en este proceso, que se habla también de extorsión hacia las alcaldías, venga a la Secretaría de Gobernación y que por supuesto habremos de dotarle, primero, el ejercicio de la coordinación que tanto se requiere y que necesitamos, y por supuesto de la seguridad respectiva cuando esta se justifique. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.